Hola amigos, yo soy Nancy Rodríguez. El día de hoy les voy a mostrar una excelente rutina para trabajar nuestras pantorrillas. En el primer ejercicio vamos a realizar posturera, aquí utilizando el método Fartle con una variación de 5 lentas por 10 continuas. Esto lo vamos a realizar dos veces. En el siguiente ejercicio vamos a utilizar la sentadilla horizontal para hacer elevación de talones 15 repeticiones. En el tercer ejercicio nos vamos a la prensa igualmente haciendo elevación de talón para pantorrillas. En el cuarto ejercicio vamos a utilizar la sentadilla Smith, esto con un banquito para tener un rango de movimiento más completo y aquí realizamos 10 o 15 repeticiones. Y por último vamos a trabajar los tibiales, este es un músculo que no siempre trabajamos y es muy importante trabajarlos. Vamos a colocar una mancuerna entre nuestros pies para hacer elevación de puntas para trabajar nuestra parte de los tibiales. Espero les guste, vamos a ver la rutina, a ver qué tal les parece. Gracias. 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 Gracias.